Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Recuerden que pueden utilizar este espacio para mandarme algún tema de interés y quieran que yo desarrolle. Ahí les queda mi correo y mi número de teléfono para que lo envíe. Hemos estado conversando todos estos días del estilo de vida saludable. Hablamos la semana pasada acerca de la importancia del consumo de frutas y vegetales y les regalé algunos tips para incrementar un consumo saludable de los mismos. Esta semana vamos a hablar acerca del consumo de proteínas o de alimentos de origen animal o bueno, como lo quieran ver o como lo quieran nombrar. Muchos lo llaman proteínas, otros carnes, bueno, en fin. ¿Por qué es importante tener el consumo de los mismos? Bueno, porque son fuentes de proteína y ¿para qué es la proteína? Bueno, el cuerpo o nuestro cuerpo lo utiliza para la regeneración de tejidos o para la construcción de tejidos también. De ahí la importancia de los mismos. Sin embargo, algunos son mal empleados o se consumen de manera excesiva. Les voy a regalar algunos tips para incrementar un consumo saludable de los mismos. Recuerde, siempre debemos seleccionar los productos de origen animal bajos en grasa. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, eliminamos la piel del pollo, compramos carnes magras o carnes que tengan poco contenido de grasita o le quitamos las partecitas blancas a las carnes. Además, disminuir o eliminar el consumo de preparaciones como empanizados o frituras o donde se les agreguen mucha grasa a la proteína o a las carnitas. El segundo tip que les voy a brindar es consuma diariamente alimentos como leche, yogur o queso. ¿Cuánto de leche o yogur? Un vasito. ¿Cuánto de queso? Bueno, pues como una cajita de fósforos es una porción adecuada o 30 gramos. Consuma carnes blancas 3 días a la semana, carnes rojas como lo que es el res o las cerdos, no más de 3 veces a la semana ya que estas no son tan saludables y no debemos de tener un consumo tan elevado de las mismas. ¿Y cuál es el tamaño de porción de ambas? Bueno, como la palmita de la mano. Así que no necesitamos un kilo de carne en cada tiempo de comida para tener lo que el cuerpo necesita. No olvidemos o intentemos siempre recordar que un gramo de proteína aporta calóricamente lo mismo que un gramo de carbohidratos, por lo consiguiente no consumen de manera excesiva proteína, pues también tiene su aporte calórico, también nos hace aumentar de peso. Y además nuestro cuerpo no es una máquina productora de músculo, entonces entre más proteína consumamos no significa que vamos a tener más músculo. Todo está, o como les he dicho desde el inicio, la alimentación balanceada tiene de todos los nutrientes pero unas cantidades adecuadas. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.